Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A-I-S-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Lo dulce yo lleno, yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La rinda esta noche, esa soy yo indelicada Pero fina como parcelas, la zombi Vino a cualquiera y a mañana yo le saco jada Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Y tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Si nadie lo creyera Aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, mueve low, 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 low Si tú quieres verte como una nena fina Sube cejas, sube cara y báila low, 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 low Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Y diamantes, eso es lo que no es lo que tú dices